Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Para vos La lluvia que cae Tal vez se mojan otros cabellos Negros, negros Como este abismo que en el alba llevo Negros, negros Como este abismo que en el alba llevo Saberte tan lejos Quizás de otra persona enamorada Triste, 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 triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Triste, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba Porque entonces Tú eres mía Puso la agonía de estar solo Con mi duda y con mi pena Es la cual de la agonía Y entrará la lluvia Dibujando Tus recuerdos Que mi alma Poco a poco matará El tiempo y la lluvia Parecido 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 Persona enamorada Viento Subía 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 El sorbellino Nada Viento Subía Y después El sorbellino Nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba Porque entonces Tú eres mía Sufro la agonía de estar solo Con mi duda y con mi pena Es la cual de la agonía Y entrará la lluvia Dibujando Tus recuerdos Que mi alma Poco a poco matará компании Poco a poco Gerểu Poco a poco Poco a zien